Mi Venezuela, mi Venezuela, mi Venezuela Ahora vemos que desfila en nombre de la llanura Nuestra bella mil parinas, un derroche de hermosura El corazón se me embarga y se me enreda el tambor Para anunciar a mis vargas bonitas, a quien canto con amor Venezuela tiene todo, y aquí tienen una muestra Ella es mi del Tama Curo, preciosa, de la Venezuela no estará Es el Tama Curo, es Venezuela Es el Tama Curo, es Venezuela